Hola, soy Norma Orozco, ingeniero en alimentos y mi pasión es el chocolate. Nos encontramos en el restaurante México en Boca y los estamos invitando a estar con nosotros en lo que es la cata Vino Chocolate y Sensualidad, la cual vamos a llevar a cabo el día 15 de febrero a las 8 de las noches en este bello restaurante. ¿De qué vamos a hablar? Pues el título lo dice, estaremos hablando de los vinos, estaremos hablando de los ricos chocolates que vamos a degustar y sobre todo de la sensualidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué el chocolate y el vino nos llevan a este estado? Eso es lo bonito que vamos a vivir, le llamamos experiencias. Entonces, los esperamos a todos este 15 de febrero a las 8 de la noche en el restaurante México en Boca. Hola a todos, soy el sommelier Gabriel Hernández y nos encontramos en el restaurante México en Boca en esta noche, en la que estamos reunidos varios expertos en diversos temas para llevar a cabo la precata de lo que será la cata del día 15 de febrero, Vino Chocolate y Sensualidad, en la que estaremos teniendo puentes sensoriales muy interesantes, ligando vinos sobre todo con chocolates y vamos a estar experimentando cosas muy padres y vamos a estar ligando todo con la sensualidad y los invitamos. El día de hoy tenemos un trabajo muy extenuante porque nos toca realizar la selección de vinos y también nos toca realizar los puentes adecuados para que ustedes lo puedan disfrutar. Hola, soy Elena Filio, soy psicóloga, psicoterapeuta y estamos aquí en México en Boca para hablar sobre el chocolate, el vino y la sensualidad. Y bueno, me tocó a mí la parte sensual y vamos a degustar, estamos en la precata precisamente para degustar los vinos con los chocolates que vamos a seleccionar para que este 15 de febrero vengan, vengan con nosotros a disfrutar y a despertar los sentidos y nuestra sensualidad. ¡Gracias!